Y en el Palacio del Miramar de Málaga estamos. Manuel Carra, gran figura internacional del piano, nacido en Málaga, es nuestro concertista de esta noche. A lo largo de su actuación tendremos la ocasión de dialogar con él. Carra es hoy uno de los grandes concertistas españoles. La ciudad de Málaga y toda Andalucía deben sentirse orgullosas de Manuel Carra y de su enorme prestigio en la enseñanza, en la interpretación y también en la creación musicales. Su muy famosa pureza de estilo, su academicismo en el sentido más elogioso del término, le han llevado a ser una figura buscada y presente en las grandes salas de concierto del mundo. El precioso programa que ha escogido para hoy comienza con Federico Sopán. Los tres valses que constituyen su Opus 64, tres de los más populares del genio polaco, y la lírica y deslumbrante Barcarola. Estas obras están compuestas tres años antes de la muerte de Sopán, por consiguiente a sus 36 años, en un momento muy difícil para su vida, puesto que fue el año de su ruptura con el gran amor de su vida, George Sade. Tres valses, Opus 64 y Barcarola en Fa sostenido mayor, Opus 60 de Federico Sopán. Tres valses, Opus 64 y Barcarola en Fa sostenido mayor, 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 ¡Gracias! 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 Una maravillosa Barcarola, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte en tu ciudad natal, una vez más. Muy bienvenido. Gracias. Como les decía a ustedes, el maestro Carra tiene una de las mas sólidas formaciones musicales del panorama, pianístico, discípulo de Cubiles en Madrid y de Levy y Oliver Messiaen en París. Sin embargo, sus primeras enseñanzas las recibe en Málaga, en su ciudad natal. María Luisa Soriano y doña Julia Torres fueron seguramente sus primeras maestras. Y en el terreno humano, sentimental, seguro que son inolvidables para él. Pero te demandaría, maestro, que pudieras resumir lo que significaron ellas en tu formación profesional, en tu formación pianística. Bueno, yo puedo decir que tengo de ellas un recuerdo verdaderamente entrañable. Para mí supusieron mucho. Yo no podría juzgar ahora, al cabo de tantísimos años, qué fue todo lo que ellas me dieron en el aspecto profesional. Quieres decir tú, ¿no? Bueno, la influencia fue muy grande también en el terreno afectivo, pero sin duda mis primeros pasos estuvieron muy bien guiados por estas dos profesoras, de las que yo soy eternamente deudor. Otra pregunta muy distinta. Siempre tuve curiosidad ante los grandes intérpretes y hoy tengo ocasión de preguntárselo a uno de los más importantes y de mis favoritos. Imagina cinco minutos de tu vida muy importantes y que estuvieras a solas con un piano. ¿Qué elegirías para tocar? ¿Qué obra elegirías para tocar en ese momento trascendental de tu vida? Se me viene más de una a la memoria, pero en fin, una de ellas muy bien podría ser esta barca o la de Chopin que acabo de tocar, que es una de mis obras predilectas, no solo dentro de lo que escribió Chopin, sino dentro de toda la literatura y el romanticismo. Bueno, finalmente me gustaría proponerte, estoy seguro que puede ser de interés para todos los oyentes, proponerte una construcción hipotética de un pianista ideal. ¿Cómo combinarías tú sobre 100 puntos, por ejemplo, cuatro factores que a mi juicio, como simple aficionado, se me antojan fundamentales? Pero ¿qué valor, qué peso específico le darías a cada uno en la formación de un pianista? O, por el contrario, si prefieres responder cuál ha sido tu peso específico de cada uno de estos factores en tu caso. Me refiero a la formación musical, a la fuerza física, a la agilidad o la técnica y, finalmente, a la sensibilidad. Sí, yo pondría en primer lugar, sin duda, la sensibilidad. Me parece el factor más importante. Después, como complemento de esa sensibilidad natural, una formación musical lo más amplia posible, que es también un cultivo de la sensibilidad, claro. En tercer lugar, bueno, el adestramiento técnico, la capacidad de servirse con la mayor habilidad posible de los propios medios de ejecución. Y, en último lugar, la fuerza física, no porque me parezca un factor deseñable, sino porque, bueno, para tocar el piano no hace falta mucha fuerza. Hace falta una cierta cantidad de resistencia, sobre todo, más que una gran fuerza. Y saber emplear los propios medios, sobre todo. Eso realmente es una parte de la técnica. Una buena condición física ayuda, sin duda. Pero también ha habido grandes intérpretes y grandes pianistas que no han sido físicamente gente con mucho poderío, vamos. Pues, muchas gracias, maestro. Yo no lo cuantificaría, no daría un porcentaje a cada una de estas cosas, pero por ese orden situaría estos cuatro factores de que me hablas. Muchas gracias, muy interesante tu respuesta. Pues, señores, desde el romanticismo a raudales de Chopin, al descriptivismo, o si ustedes prefieren, al impresionismo de Debussy y de Ravel. Tres piezas cortas de Debussy, dos preludios y una estampa de inspiración andaluza, de inspiración, pertenecen a las obras de Debussy, de inspiración española. Serán tocadas por el maestro Carra, en primer lugar. Alguien decía que, igual que algunas áreas de Mozart son tan expresivas, que no haría falta que el cantante, que no haría falta letra para saber lo que está diciendo el personaje, igual sucede con alguna obra de Debussy, que es tan fuerte y tan clara la descripción, que sus títulos serían innecesarios. No obstante, les diré los títulos de las tres próximas, Anochecer en Granada, La Serenata Interrumpida y La Puerta del Vino, de Debussy, y finalmente la maravillosa y a veces exuberante Sonatina de Ravel, escrita por el maestro francés entre 1903 y 1905. Muchas gracias, maestro. Seguimos con orgullo tus éxitos en el mundo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Manuel Carra por su magnífico concierto y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, desde la ciudad de Málaga, una ciudad que aspira a ser la capital musical 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 del sur europeo y lo tenemos difícil porque en la franja sur mediterránea hay ciudades como Nápoles de una gran realidad musical, pero Málaga no ha de ser solo tocada por los dioses de otras bellas artes, no ha de ser solo la ciudad de Picasso, la ciudad de la pintura o de la poesía de la generación del 27, sino la ciudad lo es de un esplendoroso presente musical. Gracias. 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 y asegurarles que esta ciudad va a seguir trabajando porque lo que merece la pena es lo que está al otro lado del escenario. Esto es lo verdaderamente importante, que es un público que llena los teatros, que agota las entradas, que a lo largo del invierno o en pleno verano tiene la expectación de qué ópera próxima vamos a dar en una palabra. Hay afición a la música. Esto es lo más satisfactorio y para ello seguiremos trabajando toda la ciudad de Málaga. Señoras y señores, muchas gracias y buenas noches.